Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas Hay que decir todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Vicuña al día en esta conversación con nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo Alcalde, ¿cómo está usted? No solo hay que decirlo, sino gustoso lo sentimos efectivamente de incorporar a ambos géneros que se sientan partícipes de esta conversación A mí no me gusta el todo, todos y todas mejor Eso sirve para abreviar escritura Para abreviar escritura, lo mejor para la escritura Los que no lo saben, cuando uno quiere colocar todo y todas, coloca arroba Claro, claro Y ese supuestamente es todo y todas Alcalde, bueno, una nueva semana más en este mes de noviembre Ese no, avanza, avanza, avanza el año Buena semana, alcalde Siempre una buena semana ¿Sí? ¿Siempre una buena semana? Se hacen tantas cosas, la verdad, que siempre es una semana positiva Una semana en la cual nosotros podemos decir que Que nuestra vida no pasa en vano Desde que somos partícipes, porque no lo hacemos solo Somos partícipes de acciones que van beneficiando a nuestra comunidad Que van logrando cambios importantes La verdad es que toda la semana Yo no recuerdo un momento en que me haya ido frustrado Sintiendo que no habíamos hecho nada Alcalde, y en ese ir generando acciones, generando cosas El lunes usted va a la moneda, alcalde Para que nos cuente un poquitito Que va a estar haciendo ahí en el principal palacio de gobierno de nuestro país Acompañando a la primera dama Aunque usted no lo crea Muy bien, no, muy bien ¿Por qué razón? Porque ella tiene una iniciativa fantástica En la cual yo valoro, aplaudo Que es involucrar a nuestro país En ciudades amigables con los adultos mayores Pero ahí también tengo que decir algo con infinita modestia No sé cómo mencionarlo Pero la verdad es que Siento que el precursor de esa iniciativa Usted me va a decir Es la primera dama Tendría que decirle que soy yo Pero bueno, las historias se escriben de diferentes formas La verdad es que A principio de año Recibí una invitación desde Guadalajara, México Por la OMS La Organización Mundial de la Salud Y la OPS La Organización Peneliticana de la Salud En aquel entonces me plantearon Que ellos conocían la experiencia Alguien le da el dato obviamente De cuatro municipios chilenos exitosos En el trabajo con los adultos mayores Y nosotros éramos uno de esos cuatro municipios Me recuerdo estaba Puente Alto La Granja Valparaíso Y Vicuña Y en aquella oportunidad Nosotros aceptamos la invitación Y fuimos a exponer Sobre Bueno Sobre la realidad Sobre lo que esto Era con los pasajes pagados Por cierto Por la OMS No era un gasto municipal Para poder llegar a Ciudad de México Y después a Guadalajara Y en lo particular Nosotros hicimos una exposición De Vicuña Y nos fue muy bien Posteriormente Que esta iniciativa La haya tomado La primera dama La verdad es que nos parece Que está en sintonía Con una realidad tremenda Que ocurre en nuestro país Las ciudades no son amigables Con los adultos mayores Desde las calles Que no tienen el rebaje suficiente Muchas veces A tantos elementos Nosotros hemos avanzado Con nuestros adultos mayores Sintiendo que son Importantes en nuestra vida Son importantes en nuestra comuna Y por eso hacemos Muchas acciones Y la gente siempre nos dice Hoy Los que más actividades Tienen los adultos mayores Tratamos Que efectivamente Sean los que más actividades Tienen ellos Y los niños Porque creemos Que son dos Focos importantes Desarrollo De nuestra administración Y la verdad es que Insisto Que la primera dama Haya tomado la iniciativa De recoger Algo que nosotros Visualizamos Con anticipación Evidentemente Nos hace sentir De que tenemos que Acompañarla En este desafío De involucrar De involucrar A todos los municipios En estas políticas Este es un programa Que partía chiquitito Y ahora ya se extiende Al darlo a conocer El lunes La primera dama Como una política De gobierno La verdad es que Como programa No existía No existía en Chile Solamente ahora existe Que la primera dama Lo ha tomado Y por eso En aquel entonces Cuando nos llamaron De la organización mundial De la salud Era un poco Valrá la pena ir Sacaremos insumo Y claramente Fuera de nuestra exposición Nosotros sacamos La experiencia De lo que se está haciendo En otros lugares del mundo En términos de Ser más amigables Con los adultos mayores Y claramente Trajimos insumos Que nos han servido Hasta el día de hoy día Y si la primera dama Va a organizar Va a tener Un cuerpo colegiado Sobre eso Claramente nosotros Queremos hacer nuestro aporte Y recibir los insumos Que ahí podemos recibir Bueno Ahí parte en ventaja También por alcalde Porque el otro municipio Para recién Entender o aprender Qué significa Me imagino que el programa Va a venir con recursos asociados También para generar acciones Y ahí aparte Vicuña Con un combo pegado Esperemos Porque nosotros vamos A estar ahí En la moneda Compartiendo con la primera dama Y con todos los municipios Que se quieran sumar A esta iniciativa notable Alcalde además Hubo otras buenas noticias Que le llegaron Desde Santiago Usted principalmente Relacionados con Comités de Vivienda Alcalde Esas son las que Te llenan el día de felicidad La verdad que cuando llamé A los dirigentes Ambos De ambos comités Se emocionaron mucho Y uno también se emociona Así uno de desfierro Debe ser uno de los trabajos Más hermosos Dentro de los que Es de alcalde De las acciones más hermosas Poderle decir a alguien Conseguimos el subsidio Habitacional La gente creo que lo sabe Yo tengo una familia modesta El día que le entregaron El subsidio habitacional A mi madre Fue uno de los días Más felices de la vida De ella Y de alguna manera Mía también Y cuando le pudo Entregar la información Al presidente Un comité O presidenta Un comité De que efectivamente Su logro Se ha cumplido Que ya es cosa de tiempo Que el subsidio habitacional Lo tiene La verdad que me llena de emoción Y escuchar sus palabras Y todo eso La verdad que Fue muy lindo La verdad que quiero agradecerlo Públicamente Al ministro de vivienda Que tuvo la fineza De pedirle a su asesor Que me llamara personalmente Y me entregaran la información De que el comité De vivienda De la Rayan Con 48 familias Y el comité De Villaseca Con 38 familias Había sido aprobado Y la verdad que Hoy día Faltan muchas etapas A desarrollar Primeras piedras Construcción Entrega De casa Bueno Con antelación Entrega del subsidio Porque esto Hoy día tenemos la noticia Yo lo hago con responsabilidad Porque le solicité Al asesor Que me mandara La resolución Para poder Evidentemente Tener la certeza De que el llamado telefónico Tenía un respaldo Documental Que no era una pitanza Así que alguien lo llamó Alcalde Está esto Claro Y uno podría caer Claro Porque parece increíble Podría ser Y efectivamente Me llegó la resolución Y esa resolución Así es Y esa resolución Se la hice Llegar A los comités Me reuní con ellos Y les di las buenas noticias La verdad que Es una de las noticias Que Cuando uno Hace tantas cosas Cuando hay tantos proyectos Bonitos Yo muchas veces Cambiaría todos esos proyectos Bonitos Poder darle casa A todos los vecinos De mi comuna Me encantaría Que poder tener La capacidad Poder tener La herramienta Para poder decirle A cada persona Que tiene su casa Lamentablemente No es así Tenemos que Postular A los concursos Constructora Y ahí es la definición Y ahí es la definición Justamente de los vecinos Ellos toman la determinación Con quien trabajan Y bajo que condiciones Que tipo de casa quieren La verdad es que Viene a ser El problema que viene ahora Pero efectivamente Nos sentimos orgullosos De lo que me recuerdo Bueno Tenemos la Villa San Rafael Que son 158 familias Que hoy día Tienen casa Tenemos Guayi Guayca Que efectivamente Ya están trabajando En la obra Tenemos Puclaro Esperando Efectivamente Que se materialice Este proyecto Que encontró problemas Pero que se han ido Resolviendo Todos los problemas Bueno Los dos Los proyectos Que te acabo de decir Estamos También En el sector De Andagoyito Esperando La homologación O sea La homologación Está hecha Tiene que llegar La documentación Para enchecársela A los vecinos Solamente Porque el decreto De homologación Ya salió Entonces La verdad es que Es infinita La cantidad De satisfacciones Que estamos teniendo Lo más probable Lo que siempre digo Que más de alguien Hoy día Está diciendo ¿Cuándo me toca a mí? Bueno Los comités Que han querido Trabajar con el municipio La verdad es que Bueno Creo que hemos tenido Logro muy importante Los Urdes Que no lo había mencionado Los Urdes también En una actividad Muy bonita Porque le entregamos Como a 20 No recuerdo Era 40 Parece el número total Le entregamos a 20 Y los otros 20 Estaban esperando Pero logramos Con la administración Anterior Del Servio Que justamente El día de la ceremonia Llegar al decreto Informando que los otros 20 También se sumaban Entonces La verdad que es La felicidad de Tuti Estamos muy muy contentos Son muchos Los comités Que han salido beneficiados Y sabiendo De aquellos otros Que aún no han salido beneficiados Ojalá que sigan trabajando Que sigan luchando Que sigan insistiendo Nosotros por lo menos Los comités Que hemos logrado Tomar Y sacarlo adelante No es uno No es casualidad Te he mencionado Seis hasta el momento Y la verdad que vamos a seguir Sacando comités Si Dios quiere Muy buena noticia Alcalde Entonces para los comités Durante esta semana Toda la semana Buena noticia Usted alcalde Estamos en esa instancia De una segunda vereda O ciclovía Si tú más pura Ciclovía Y ahí nosotros presentamos Eso no estaba en el proyecto Y se viene a sumar ahora Así es Ah, mire Hay que aprovechar Se esperará un poquitito más Pero ya viene con Con algo agregado Así es Pero sí que Sea vereda O sea ciclovía Que yo en lo particular Preferiría una ciclovía Se lo he planteado A las autoridades Pero independiente de cuál Eso no iba en el proyecto Y se le agrega el proyecto Y eso va a tener una demora Probablemente De unos 20 días más Pero en definitiva Si es verdad Que nos tendremos que aguantar En términos del camino Que está bastante deteriorado Porque nunca fue pensado Como camino Se creó esa alternativa La verdad Que hoy día Estamos felices Porque Calingasta Si nos faltaba un compromiso Que cumplir con Calingasta Era este En el 2015 No habían financiado Este proyecto Los recursos No habían sido entregados Se liberaron este año Y eso permitió claramente De que le podamos decir A los vecinos de Calingasta Que el 90% O más de su localidad Está pavimentada De que está bellísima De que los valores De las casas Ya no valen Lo que valían Hace 5 años atrás Hoy día Tienen CEFAN Hoy día Tienen máquinas de ejercicio Hoy día Tienen lomo de toro Tienen pavimento Tienen ingreso pavimentado Tienen un parque La Pampilla de San Isidro Que es el más bello de Chile Para cumplir las características De las fiestas patria O sea La verdad Que el avance De Calingasta Entre otras cosas Es realmente rutilante Y si hay alguien También de otras localidades Que nos dice Y nosotros Si empezamos A mencionar Cada localidad Vamos a encontrar Que en todas las localidades Se han hecho acciones Que son importantes Así que Me queda la convicción Que nunca ha sido abandonada A ninguna localidad Que alguien pudiera decir Que esta localidad Tiene esto Pero yo le podré decir Pero su localidad Tiene esto otro Y si seguimos avanzando Vamos a seguir viendo Efectivamente Que el éxito De la comuna No es el éxito De un sector No es el éxito De la ciudad No es el éxito De las localidades Más grandes Es el avance De toda una comuna Alcalde Usted estuvo ahí Supervisando Mirando Como van avanzando Las obras Todo bien en la obra Esa quebra Tiene una pinta De ser brava Cuando llueve Como para Aguantar Lo que es El agua Que cae por ahí ¿No? Tuvimos que luchar mucho Para el mejoramiento Del Badén Por ejemplo Tiene pinta Se quebrava Y cuando viene Se viene el montón Y no porque el Badén Estuviera mal hecho Desde la perspectiva Que pudiera aguantar La quebrada Sino porque el agua Podría entrar a la población Y es por eso Que hicimos gestiones Porque claro El que nace El proyecto Es nosotros Pero técnicamente Lo va desarrollando Vialidad Y cuando nuestro Director de obra Se da cuenta De esta situación También algunos vecinos Ojo También nos comentaron Fuimos Hablamos Con el ser Con Vialidad Perdón Y le planteamos Efectivamente Que estamos muy preocupados De que El Badén Podría permitir De la forma Que estaba hecha Que el agua Se fuera En contra De las casas El día de mañana Y lo solucionaron Se alargó Se mejoró Cumplió Los requisitos Que nuestra dirección De obra Establecía Que eran necesarios Y la verdad Que cuando tenemos Primero que nada Los profesionales En el municipio Adecuado Y cuando tenemos Las autoridades Y hay que decirlo Tengo una excelente relación Con la directora De Vialidad Excelente relación Con ella Cuando existe eso Efectivamente Se puede lograr Acuerdos Y mejoras De un proyecto Que estaba presentado El año 2015 Por lo cual Evidentemente Que podíamos Diagnosticar Ciertas cosas Insisto Este es un proyecto Importante Un proyecto costoso Pero absolutamente Necesario Absolutamente Adecuado Que no solamente Beneficia a Cali Gasta Sino también A San Isidro Y bueno Y todos los vecinos Que vayan a ese sector A disfrutar De la belleza Que hoy día Tenemos instalado Donde se han hecho Plazolitas Bueno hoy día Calingasta Y San Isidro Son otras localidades Alcalde Le invito a que Vamos al deporte Un poquitito Para este canal Me hace falta Un poco de deporte A mí también Alcalde No se preocupe Vamos a hablar De deporte Mejor Digámoslo así Vamos a hablar De deporte Para El Quina Televisión Fue esta semana Un minuto Y una semana Bien de logros Por primera vez Y a su instituto Y a instrucción suya Alcalde Se logró transmitir Un partido Que una final De Arfa Que además El partido Acompañó Ciento por ciento Cerca de dos mil Visualizaciones Solo en las redes sociales Ya tiene Tiene esa transmisión A través de Face O a través de De YouTube Más Toda la gente Que lo vio el día Martes en la noche Donde se tituló Barrabáses Campeón Alcalde Un partido Donde usted estuvo presente Además De infarto De infarto De infarto Bueno habla bien De la competencia local Habla bien de la calidad De nuestro equipo Habla bien De los perdedores Y los ganadores Como recepcionaron Evidentemente Miraflores Estaba con mucha pena Hizo todos los esfuerzos Por lograr el empate Y ir una larga Posteriormente a penales Barrabáses Logró los dos tantos Que necesitaba Defendió Con fiereza Ese marcador Que tenía Y bueno Cuando el marcador Ya iba 2-1 Había perdido Un penal Miraflores De todo Expulsaba penales Tiro en los palos Increíble Y en el último segundo En el último suspiro Del partido Ver que la pelota No quiso entrar Porque no quiso entrar Arqueros Palos Rebote en los defensas Fue increíble La tole tole Que se armó En el último segundo Y ver después Los chicos de Miraflores Llorando en el suelo La verdad que Demuestra el amor Que existe en la competencia Amfa Amateur Que tal vez no existe En otras disciplinas Cuesta ver a los jugadores Emocionarse Cuesta ver a los jugadores Colocar todo Pero todo En la cancha Y creo que Ambos equipos Lo colocaron todo Tenían que ganar uno Fue Barrabáses El equipo ganador Pero felicitar también A Miraflores Por el extraordinario partido Sobre la transmisión Si La verdad que Yo agradezco Y quiero agradecer Públicamente al canal Quiero agradecer A Cristian Quiero agradecer A Marixa Quiero agradecer A Daniel Te quiero agradecer A ti Y a todos los que colaboraron Marco Marambio Que también Marquitos Marambio Notable 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 Quiero agradecer A todos los que participaron Porque la verdad Que a uno se le ocurren La locura Pero si no tuviera un equipo Tan comprometido Que es capaz de renunciar A su descanso Un equipo que estaba Soleándose Durante más de dos horas Para poder transmitir El partido Si uno no tuviese Un respaldo De esa índole No se le podría ocurrir Este tipo de iniciativas La gente no lo sabe Se grabó el partido Con cinco cámaras Con tres Con camarógrafos Y dos Que estaban fijas Para transmitir Un partido mínimo Son ocho cámaras De ahí pueden haber Hasta 60 cámaras Para transmitir un partido Pero se hizo el esfuerzo Se logró técnicamente Poderlo transmitir Y la verdad Es que La gente también lo ignora Fue como Como se hacían Las películas antes Sin sonido Sin sonido Claro Sin la grabación Con sonido ambiente Pero sin la locución En vivo Justamente Hubo sonido Porque se escuchaba Los gritos La barra Y todo el asunto Pero no había el relato Pero posteriormente Se reunió el equipo En lo particular Tú y Marambio Y la verdad Que le colocaron Toda la sazón Tú como comentarista Él como locutor Y la verdad Que salió fantástico Usted acaba de ver El secreto Mejor guardado En este canal Lo acaba de ver Alcalde Saludar a los campeones Que además van a representar A la comuna En el torneo regional Aspirando poder Llegar también A instancias nacionales Junto a Villaseca Que salió Como el mayor puntaje Durante los dos torneos Vicuña 1 Vicuña 2 Villaseca Vicuña 2 Por el que tiene Más puntaje Entre los dos campeonatos Y como Vicuña 1 Efectivamente Al Club Deportivo Barrobase Deseando lo mayor De los éxitos Que toda esa garra Que toda esa fuerza Que todo ese amor Que expresaron en la cancha La lealtad de su barra Quiero decir Que fue un partido Donde ambas barras Se comportaron muy bien Es verdad Estaba convocado Carabinero Fue como alguien dijo Estaba celebrando Ah Estaba feliz Porque era de Barrobase Tapia Me acuerdo Pero viejo Estamos con ley seca Que la verdad Que los estadios Y en las canchas Debería ser ley seca Yo sé Que a lo mejor No les gusta Escuchar a alguno Pero la verdad Que cuando uno ve a los niños Cuando ve a las mujeres Cuando ve a la familia Por Dios Que nos gustaría Que siempre fuera Como el partido Que se realizó Entre Barrobas En Miraflores Un espectáculo De primer nivel Y con infinito respeto Oiga Eso mismo Y apuntar Principalmente Al tema de las familias Me llamó la atención Que muchos niños Familias completas Desde el abuelo Hasta el nieto Todos apoyando A las instituciones Que no se ve mucho En todas las canchas Y además Habla de que A ver No hay que taparse los ojos De repente Ocurren problemas En los sectores En las canchas Relacionado principalmente A lo que hizo este alcalde Al alcohol Cuando hay alcohol En una cancha Comúnmente pasa A mayores el grito Que el grito De esperaban En cualquier cancha Pero acá Muchas familias Y todos se portaron De muy buena forma Fantástico Fantástico Parecía que Carabinero Fue a ver el partido Solamente Sí No pasó absolutamente nada Parecían hechas De Miraflores De verde Saluda a mi amigo Carabinero Bueno Y Miraflores La verdad Qué bueno Que los delincuentes No tenían claro Que sobre este partido Los buenos No saben tanto de fútbol Porque Miraflores Estaba completo En la cancha Estaba completa La gradería Bueno Y un saludo También para la gente De San Isidro Que también salió campeón Creo que en sus 40 Pero más que eso Por las instalaciones Nosotros Con mucho orgullo Lo decimos Que presentamos Un proyecto A la Sudere Y que efectivamente Que siempre Que siempre está disponible Ahí está la cancha Para que la ocupa Alcalde Y hay otros deportistas Que también han ido Terminando sus ligas Que han ido Consiguiendo logros Para Vicuña Y que usted ha recibido También durante esta semana La verdad es que Lo he dicho varias veces Y lo vuelvo a repetir Tierra de qué es Iquique De campeones De campeones Y tierra de qué es Vicuña De multicampeones No es solo de un deporte Y no una vez Muchas veces Tendría que ser bicampeón Tricampeón No De múltiples campeones La verdad es que Vicuña Tiene una capacidad Nuestra comuna De ser el aire De ser la gran cantidad De energía Que tiene nuestra comuna Pero la verdad Que la cantidad De deportistas Que salen de Vicuña Es impresionante Y un día quisimos Juntarlo a todos Las últimas dos semanas Habían deportistas De un par de disciplinas Que la habían ¿Lo puedo decir? La habían rompido Había sido espectacular Habían ganado todo Habían ido a participar En diferentes torneos Y habían traído Medallas de oro Medallas de plata Medallas de bronce Habían sido los equipos Increíblemente aplaudidos Y ante eso Evidentemente nosotros Habitualmente Cuando tenemos Exilbo deportivo Una Algo que ya es tradicional De mi gestión Los invito Los invito A conversar un rato Que me cuenten Habitualmente salen Solicitudes también Para poder seguir Cumpliendo Y mejorando Los éxitos Pero la verdad Que siempre lo hago Porque creo que Hay que darle Y traigo a la prensa Que lo filmen Que la gente se entere Que esta persona Fue el que sacó Medallas de oro Que este niño Tiene un tremendo potencial Siempre lo hago Y cuando me encontré Y cuando me encontré Que estas cuatro competencias Estas cuatro competencias Todos la había ido Fantástico Entonces los junté Un día viernes Tres y media Cuatro Cuatro y media Cinco de la tarde Y nos atendía Y nos atendía todo Para que nadie También se entera Por qué Si nosotros También nos fue bien Por qué Los recibido A ellos Y a ellos No Y ahí tenemos Bueno Los pesistas Los pesistas Que están vinculados Al trabajo que hace El municipio Con Grineldo Velázquez Entre otros Y todos aquellos Que colaboran Y que hacen Un aporte gigantesco Fueron Y la rompieron Como habitualmente Nosotros hay que recordar Que de esta academia De pesa Tenemos la mitad De la selección nacional La mitad De la selección nacional Son muchachos de Vicuña Y es el trabajo Que se ha venido haciendo Hace tres, cuatro años Cuando nosotros Contratamos a Grineldo Se lo robamos A la federación De pesas de Chile Y le dijimos Vuelve a tu tierra Él tenía muchas ganas De volver Generamos ciertas condiciones Para que pudiera estar acá Y evidentemente Los resultados Están absolutamente a la vista O sea Una comuna Donde el deporte El básquetbol Hoy día tenemos Le agrego uno más ¿No? Sí Gimnasia Hubo una gala También esta semana Alcalde Y notable Pero le quiero decir Que el básquetbol Y el vóleo Se han tomado Todos los espacios De nuestro gimnasio Y efectivamente Están todas las semanas Practicando una liga En esta línea Y tú bien lo decías La gimnasia artística No puedo olvidar Un apellido Que es fundamental En la gimnasia artística Y en la historia Probablemente En los últimos 40 años En nuestra comuna Que es el apellido Unizaga Coco Munizaga Gustavo Munizaga Ante otros Hicieron Los menciono ellos dos Pero son muchos más Los que hicieron Del deporte De la gimnasia Un deporte extraordinario Donde los nacionales Se hacían aquí En la comuna De Vicuña Donde los nacionales Hubo un nacional Que se hizo En el hoy día Gimnasio Techado Todavía existente Que está viejo Pero que todavía Cumple absolutamente Su objetivo Ahí se hizo Un nacional De gimnasia Y la verdad Que era un deporte Que se hacían esfuerzos Pero avanzaba poquito Hasta que Se logró Formar una Organización de padres Dirigida por Andrés Arancidia Que efectivamente Han tenido la capacidad De ir convocando Con un profesor Maravilloso Que también tuvo Grandes éxitos Nacionales E internacionales Que se ha mantenido Durante años Trabajando Y que efectivamente Ha trabajado Con Andrés Arancidia Que preside Esta nueva organización Este club deportivo De gimnasia Y la verdad Que hoy día Tenemos a 35 representantes Tenemos a chicos Que tienen Un futuro Provisorio En el caso De Jorge Me refiero a Jorge Araya En lo particular Tenemos un chico Notable Un chico Que puede llegar Muy alto Y hace ¿Cuánto? Hace un mes atrás Cuando nos reunimos Me plantearon Que tenían algunas necesidades De equipamiento Para que en lo particular Jorge Pueda crecer Con mayor rapidez Y le decía Que no tenemos Todos los recursos Para cumplir Todos sus requerimientos Pero al menos Dos de ellos Los vamos a cumplir Y eso va a permitir Que efectivamente Por ejemplo En el caballete Que es antiquísimo Que están malas condiciones Vamos a comprar Uno Esto valen alrededor De un millón de pesos Pero lo vamos a comprar Porque en realidad Es necesario Vamos a generar Otro equipamiento Que nos pidieron También Lo vamos a comprar Porque efectivamente Así van a poder competir De mejor forma A nuestros muchachos Y pueden llegar A un subamericano Jorge el año pasado De cuatro que clasificaban Perdón De tres que clasificaban Llegó cuarto Este año esperamos Que llegue Entre nuestros primeros Y que efectivamente Clasifique para los subamericanos Y que el esfuerzo Durante los últimos ocho años Que ha hecho este muchacho Que jovencito Tenga un sentido Y él ha sido muy generoso Con los demás Porque ayuda A los demás gimnasas A las chicas pequeñitas De dos o tres años La verdad es que bueno Tenemos gente muy buena Que pertenece a este club Y que efectivamente Que inclusive Uno de los subdeportistas Casi es estrenador También de los demás chicos Tenemos una oportunidad Y estos chicos Nos pueden seguir esperando Por eso le dije Al Cerebi Nos escuchamos ahí Ya yo me voy a poner Con dos Pero usted Cerebi Con qué se va a poner Pues Que es necesario Todos aplaudimos Todos damos abrazos Todos damos besos Pero la verdad Que no basta solo con eso Nosotros como municipio Generamos una decisión Que es una política nuestra Si es verdad Que este club Tiene tres años Más tiempo tiene Estrenando Y utilizando Las dependencias Que nosotros hemos colocado Al servicio de ellos Que están en el DAE En el edificio antiguo En la escuela 1 Y ahí generamos un espacio Para que la gimnasia Tenga su espacio Y si es verdad Que son antiguos A lo mejor Las dependencias Y los equipamientos Es un espacio Que nosotros Decidimos que se utilizara Solo para eso Y me he comprometido Con este club Que no se va a ocupar Para nada más Que sea justamente La gimnasia Y ante eso Nosotros nos estamos colocando Y estamos colocando Hoy día recursos económicos Y le pedimos Que ellos nos indicaran Técnicamente Que nos dieran la ficha De lo que necesitaban Y nosotros antes Que finalice el año Lo vamos a comprar No el 2020 Este año Lo vamos a comprar Por lo mismo Necesitamos que La Seremia Justamente con el apoyo Presencial También nos apoye Económicamente No a nosotros Sino directamente Al club Comprándole Aquellas cosas Que necesitan Para que los niños Puedan triunfar Así que esperamos Que el compromiso El Seremia Y se materialice Que no sea solamente Una muestra de intenciones Sino que se materialice En los hechos Porque el municipio Lo está haciendo Se está comprometiendo Con recursos económicos Para que este club De gimnasia Le vaya mucho mejor Alcalde Y más rápido Que los 100 metros planos Llegamos al final Estamos terminando Lo que es este programa Pero no me puedo Yo siempre me rata Yo siempre digo Que termino Y no termino Hubo una cuenta pública Carabineros alcalde Donde además Se destacó Entre uno de los hechos El que Desde marzo a la fecha Al menos No haya accidentes Fatales En lo que es La ruta internacional Bueno se ha venido Trabajando Y ha hecho lo suyo Carabineros No recuerdo Si quien te publicaba O seis veces más La cantidad De De veces Que te detienen Y te piden La documentación Eso tiene que ver Claramente Con una política De la institución Ellos se dan cuenta Que si es verdad Que en nuestra comuna Existen delitos Que no existían En el pasado Y han generado Condiciones Para tratar de ir Enfrentando Un tema Que es tan difícil Primero que nada Por la baja votación Yo tengo reunión Con el general Justamente Para plantearle Mi preocupación Sobre este tema Pero también El tema vial Este es importante O sea Si en cada una De esas inspecciones Que hace Carabineros Cuando detiene Los vehículos Y le pide La documentación Y les indica Que no deben correr Y está ahí Con la pistolita Ahí Controlando Yo sé que para nadie Es agradable Para nadie Para nadie Si el Carabinero Que anda de civil Tampoco quiere Que lo pistolee Para nadie No es agradable Pero la verdad Es que es necesario O sea Cuando vemos Tantas víctimas Y felicitar A Francisco Labrín El capitán Y si es verdad Que es más fácil Criticar Es más fácil Subir al Facebook Que no hacen nada La verdad Es que yo tengo Una postura De que Aquella crítica Que le he hecho A la institución Siempre la voy a hacer En privado Y los comisarios Que han estado En Vicuña Saben Que lo he hecho Pero públicamente Lo que me voy a dedicar Es a trabajar Y a decirle a Carabineros En que puedo ayudar Para mejorar Los índices Que existen En nuestra comuna Creo que es mi obligación Como alcalde Creo que es lo que han valorado Nuestros Carabineros Ellos saben Que hay municipios Donde los alcaldes Se digan a ser opinólogos Y claramente La comunidad Los aplaude A aquellos alcaldes Pero que consiguen Esos alcaldes Para poder avanzar Con los Carabineros Yo creo que poquito Yo he escogido El camino de dialogar El camino de buscar soluciones En el camino De colaboración Ellos lo repitieron Muchas veces El trabajo que están haciendo Con el municipio Con la encargada De seguridad Del municipio Y yo ese es el camino Que he escogido No de ser comentarista Sino de ser Un municipio Que está apoyando Lo que está haciendo La institución Alcalde Nosotros Cada semana Vamos a seguir El camino De informar Lo que pasa En esa presente semana En Mecoñaldía Alcalde Un placer como siempre No, para mí Gracias por la oportunidad Y gracias Por hacer este puente Esta conexión Con la gente Y contarle De que efectivamente De que nuestra comuna Está cambiando Y estoy convencido de ello Que le vaya muy bien En la moneda Cuidado con las naranjas Cuidado con las naranjas El patio de las naranjas Cuidado con las naranjas Que estén muy bien ustedes Nos encontramos La próxima semana Chau, chau Hemos llegado Al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar Con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias